Muy buenos días, desde el grupo parlamentario de oposición hemos estado muy pendientes de la entrega de la obra hoy 20 de febrero. El alcaldito se entregó a entregar, se comprometió a entregarla hoy, ojalá que así sea, aunque estamos viendo ya aquí que hay un desfase en el sentido del asfalto. Y pues ojalá que sí sea entregada el día de hoy. Hemos estado muy pendientes, muy posiblemente sí la entregan hoy, hemos estado viendo en medios de comunicación, habrá que ver qué tan viable es que entreguen hoy esta obra. Están aún trabajando, ojalá que por no correr la entreguen en un estado que no sea el más adecuado. Aquí hay una grada que usted puede mirar, miren, de un lado sí ya hay un asfalto un poco más elevado que del otro. Y pues aquí la intención sería ver bajo qué condiciones se entrega esta obra que se entrega hoy, ojalá. Sí, bueno, esta es la calzada principal de Pianueva. Acá hubo el hundimiento en el que perdieron la vida dos personas, y además otras dos recuperaron heridas. Allá, como a 150 metros de acá, fue el primer hundimiento. Aquel hundimiento nos costó 34 millones de quetzales. Acá tenemos algunos datos, vamos a ir a ver allá cómo está el tema, y vamos a compartir con ustedes algunos datos. Habían anunciado que hoy vengan a los primeros libros, y por eso venimos, por eso venimos, que la gente nos dice que si no venimos, nos trabamos. Hoy no hay gente que trabaja la visita, ven. Pues aquí andamos viendo, vamos a ver hoy si se entrega, si no se entrega. Pero aquí, Orlando, lo importante es el costo que tuvo este. Bueno, pero vamos a ver también, porque aquí debería haber una capa. De 8 centímetros. Ahorita la vamos a medir, para que la gente nos vea. Y ahí traemos metro. Acercándose, para ver qué es lo que van a apoyar ellos en relación a este trabajo del ingreso principal de Villanueva. Gracias a las personas que se conectan, que comentan, que comentan. Pues qué bueno, si lo entregan hoy, sería el primer plazo que se cumple, porque hubieron varios plazos que usted vio que no se cumplieron. Ojalá que hoy sí lo entreguen, por la reactivación económica del municipio. Sí, aquí lo importante es, miren, hoy empezaron las clases. Ya al empezar hoy las clases, ya hay más tránsito, ¿verdad? Entonces, esa es la intención. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Yo todavía perdón, porque usted se cayó. Sí, sí, sí. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Van a lograr hoy? Sí, gracias a Dios. Hoy se apertura. Estamos construyendo ya, si ustedes ven, las últimas camionadas. 10 camionadas de aspecto, que con esto concluimos los carriles de salida. ¿A cuánto está de cada camionada próxima? De 10 a 11 toneladas, miren. ¿De 10 a 11 toneladas por camión? ¿Qué empresa es la que está trabajando? No tengo el dato exacto, señor diputado, no me lo sé de memoria, la verdad. Y yo he estado trabajando toda la madrugada, no me lo sé de memoria. ¿Y el costo al final? No, no me lo sé de memoria. El total del proyecto rondará por los 25 millones de quetzales. Ah, pero lo que está cuantificado, pero los apoyos del Ministerio de Comunicaciones, eso es lo que gastó la mona. Sí. ¿Los apoyos del Ministerio de Comunicaciones, de mesa eso? No tengo datos del Ministerio de Comunicaciones. Nosotros sí tenemos algo, que además son ilegales. Ok. En los respetos, generalmente esos sí no los tengo, los que lo único que había que cuantificar fue a los trabajos del ejército. Sí, pero miren. Que fue con maquinaria, con personal, todo lo demás fue netamente municipal. Sí, pero también Comunicaciones, pues no ponen unas cosas acá, nosotros lo sabemos. No, 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 no tengo nada de eso. A ustedes, según ustedes, no, pero nosotros sí. Sí, nosotros tenemos en orden toda la papelería, diputado. Sí, pero ustedes tienen esto. ¿A través de qué lo ejecutaron? ¿Del fideicomiso o de gastos de la mona? Sí, fideicomiso de Villanueva, de la Municipalidad de Villanueva. Entonces ahí podemos encontrar todas las cuestiones. Por supuesto que sí, diputado. ¿Qué empresas son las que trabajaron? ¿Cuántas contrataron? Son varias, diputado. Aquí no me sé los nombres de memoria, ni tampoco cuantificar cada uno de los viviendas. ¿Cuánto trabajó usted aquí en este...? Yo desde el día cero, diputado. ¿Y no se recuerda de los nombres? No, no me lo sé de memoria, diputado. ¿Ni de ninguno? No de memoria, pero a ver uno. No, no, la verdad no. ¿Cuánto es la carpeta? La carpeta va a estar de 12 centímetros. Bueno, entonces aquí la cuestión es, está trabajando aquí el ingeniero desde el día cero, el que nos ha atendido y que pues el señor siempre nos ha venido a atender cada vez que nos ve, él da la información, pero dice que no se recuerda de los nombres de las empresas, a pesar de que está aquí desde el día cero. ¿Verdad? Es que nos ha atendido con mucha educación, eso tengo que reconocerlo, pero qué raro que no se acuerde de con quién trabaja o con quiénes han sido las empresas. ¿Dónde dale ahí? Recordemos que en los laterales bajan, ¿verdad? Podríamos pedirle al compañero de asfalto, ya lo podemos ver ahorita, ellos tienen un tornillo con el que miden. Sí, yo sí. Pues aquí en los laterales bajan abajo. Ahí tiene tornillos... Allá está la maquinaria. Lo que hemos visto es que en algunos sí llega, y en otros no. Allá está la maquinaria colocando, lo pueden ver. Sí, me decía, vi dirigiendo yo acá. ¿Hablando? Sí, pero por eso vuelve y repito, hablemos técnicamente, aquí se va lateral. Aquí no llega, allá sí llega. Ah, en otros pedazos... Y aclaro, hago la aclaración, es la primera capa. Sí, sí. Porque la prioridad es que el Vianovano pueda ya circular por esta vía principal. Los demás trabajos complementarios los vamos a estar trabajando en el transcurso. De alta circulación. Así es. Entonces se necesita una capa gruesa. El sistema constructivo aquí es muy bueno, el diseño es de primera calidad. Aquí estamos miembros, aquí está el metro. Tenemos geomaya, geotextil, sí, tenemos una subbase y una base. Sí, pero el metro no miente. ¿Qué me dice? Miren. Sí, votado. Vuelvo y le repito, aquí son los laterales, vienen hacia abajo. Podemos irlo a medir allá con el tornillo. No, ya medí en varios lados. La maquinaria la está colocando ahorita, ahí lo puede ir a ver. Para eso se coloca un tornillo. Miren, miren los tornillos, yo no sé cuál es el procedimiento. Lo podemos ir a ver ahorita. Hacen el perfilado. Es que medirlo en un laterale. Miren, a algunos incluso le está saliendo más alto, en otros no. Porque lo estamos viendo. Vuelve, repito, diputado. No se peleen con las cosas. No me estoy peleando, solo estoy hablando de las cosas con la realidad. Le estoy sacando aquí la medición. Sí, pero este es un lateral. La podemos ir a ver allá. Sí, pero son los laterales, diputado. Pero miren. Allá podemos verlo con la máquina que lo coloca. Y ahí lo podemos aclarar. Miren, 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 con las máquinas nos vamos a tener que citar a la empresa y que la empresa nos dé. Pero cuál empresa no se acuerda de los nombres. Trabajó aquí del 10ero, pero no se acuerda de los nombres. Sí, pero ¿sabes por qué no se acuerda? Porque este proyecto le va a costar al Estado de Guatemala. Más de 65 millones. Municipalidad de Villanueva. Sí, pero es el Estado de Guatemala. La municipalidad no es un ente ajeno. No, la municipalidad también recibe recursos de acá. 65 millones por la irresponsabilidad del alcalde. No, ¿qué responsabilidad va a hacer? No, 25 millones viene en juzgado, señor diputado. No, diputado, disculpe, hablemos las cosas como son. Miren, 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 ¿por qué no le dio, por qué no le dio, por qué no le dio, no, estas son invenciones? Para eso fue la fase de estudios, diputado. ¿Por qué no le dio mantenimiento, diputado? Para eso fue la fase de estudios. ¿Por qué no le dio mantenimiento? Se le da mantenimiento, señor diputado. Se le da mantenimiento, señor diputado. 34 millones allá arriba y 65 millones acá. No, aquí no hay 65 millones, aquí no hay. No, si aquí está, denme los datos de las empresas. Quiero ver los datos de las empresas. Él debe saber. ¿Quién es el responsable de los datos? Ahí está, diputado, se lo dije para que él pueda ver también el tornillo. Se lo dé el nombre y va a ver. ¿Y eso? ¿Esto qué obedece, Ingen? ¿Esto qué es? Son todos los brocales de visita de los pozos del colector nuevo de agua puriana. Esta tapa se va. ¿Perdón? Esta tapa se va. No, seguro que la taparera. Sí, claro, pero la altura del asfalto va a llegar al reborde de la taparera para que no toque. Así es. Lo podemos ver en los dos carriles del otro lado que ya está colocado. Ok, ¿puedo ir a ver? Y vuelvo y recalco, nos hace falta una capa más de asfalto. Un recurso. Porque podemos habilitar con una capa. Técnicamente el asfalto no se fatiga en una semana en lo que colocamos la segunda capa. ¿Cuánto va a ser puesta la otra capa? Yo estoy hablando técnicamente, diputado, para que no se moleste conmigo. ¿Cuánto va a ser puesta la otra capa? En el transcurso... Hoy ponen una, ahorita estoy viendo los camiones ahí. Los siguientes dos semanas, sí. ¿Qué es la siguiente? ¿Qué es la siguiente? ¿Qué es la siguiente? Bueno, aquí efectivamente están quitando una tapadera. El señor y señor nos están contando que sí van a llegar a la altura del asfalto para que quede arras la tapadera. ¿Cómo ya está el otro lado? ¿Cómo nos lo está diciendo el hijo? No, por este lado o por arriba no va a pasar, diputado, disculpe. Y ahí podemos consultarle el tornillo para que usted vea lo que se está colocando. En los laterales sí se ve más bajo, diputado. Igual nosotros sabemos lo que estamos haciendo, diputado. Para eso están los estudios, los diseños y la planificación. ¿Puedes colocar el tornillo normal, por favor? Eso es primero. Solo tomemos la consideración, allá está el tornillo que mide, por favor. ¿No, pero aquí está? No, 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 no. ¿Está cumpliendo lo que está diciendo el señor diputado? Me da ahí, perdón. Bueno, seguimos inspeccionando la obra. La entregan hoy. Con esto, pues, pretenden activar la economía. Ya se empezaron clases. Y el día de hoy, entrega esta primera fase. ¿Es así? Sí, para poder habilitar el... Y luego, en 15 días, ponen la última capa. La última, la segunda capa, la vamos a estar colocando de noche y en la madrugada, para no afectar la movilidad de los vecinos vianobanos. Vuelvo y le repito. Vuelvo y le repito. Pueden colocar el tornillo, pero no lo hagan en los laterales. En los laterales no se mide el asfalto. Disculpen. Allá está el tornillo. Lo podemos colocar con el compañero. Así es. Ya lo colocamos. Son cinco centímetros diputados. Lo vimos ahorita. No, ellos dijeron seis. Ellos dijeron seis. ¿A cómo sale el centímetro? Sí, cinco compactados diputados. ¿A cómo sale el centímetro de asfalto? Aprox. No me sé los datos así, diputado. Disculpen. Pero uno le pregunta, no se enoje conmigo, le estoy preguntando con toda la educación, porque usted es el ingeniero encargado de la obra. Usted no se acuerda de las empresas. Usted no sabe cuánto cuesta un centímetro de asfalto. Eso es básico para un ingeniero que está llevando a cabo una obra. Por eso. Se contrata de toneladas de asfalto. Por eso. ¿Esto cuánto va a medir de ancho? De asfalto. De espesor. De espesor. De 10 centímetros compactados. De 10 centímetros compactados. ¿Qué quiere decir compactado? Para que la gente lo entienda ahí. Y se compacta ya con el rodo y la rodadura con 10 centímetros. Se echan 12, pero ya aplastados quedan 10. Es así para que la gente lo entienda. Así es, señores. Ok, bueno. En estos 12 centímetros que se van a echar en todo este tramo. Todo el boulevard. ¿De cuántos kilómetros es el boulevard en el que se van a echar estos 12 centímetros compactados? Desde la CA9 hasta la entrada de la cuarta y quinta del municipio principal. ¿En qué kilómetros? Es 500 metros lineales. ¿500 metros lineales que se van a echar? Cada carril tiene 360 de ancho. Y tenemos cuatro carriles. En algunas áreas tenemos un poco más porque tenemos bahías de descenso de buses. Y tenemos también lo que son carriles de incorporación. Hicimos mejoras en todo el boulevard para que ya poder evitar. Habían algunos tramos. ¿Cuánto hora de la obra? ¿Cuánto hacían? 25 millones aproximadamente. 25 millones. El dato exacto no me lo sé, pero sí sé que son 25 millones, señor. Aprox está bien. Diputado. No tiene que darme el dato exacto. Aprox para mí está bien. Y son más de 10 empresas que le están proveyendo desde materiales hasta diferentes servicios de estudios. Como les comento, nosotros tenemos contratados también a todos los ensayos. Cada 30 centímetros se le hacían ensayos a la carpeta de compactación. ¿Dónde está el responsable de la obra? Siempre el compañero allá en Gorra Roja. ¿Cuánto están cobrando ustedes por este trabajo? No sé, tengo un día no le puedo decir. ¿Ustedes están subcontratados o están contratados? Directo. Subcontratados. Subcontratados. No. ¿Cómo hacen mal entrado? Pavimentos del norte, miren. Las contrataciones no se valen, pues. No, 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 esos patos, como aquí está, patos del norte. ¿Pato de los 8 contratación? Es que sí pasa, es que sí pasa. ¿Saben cuánto, cuánto, cuánto está contratado? ¿Cuánto pato van a echar acá? ¿Cuántas toneladas lleva tiradas? Sí, ahorita no tengo el moto, pero no tengo el pavimento. ¿Entre ayer y hoy? Usted es ingeniero. No. No. ¿Usted es el responsable? No, no, no. ¿Qué va a reaccionar el responsable? Fíjese que le he cargado a los técnicos. Llevamos de entreguer y hoy más de 500 congeladas. Se han echado, se han echado, se han echado, a ver, a ver, a ver, pero bueno, ¿a qué hora más o menos? ¿Qué va a reaccionar? ¿Qué va a reaccionar? El transcurso del día estamos haciendo los trabajos de limpieza y colocar las últimas camionadas que ustedes observan para ya poder averiguar el gramo diputado. La persona que está a cargo no es ingeniero, empresas subcontratadas, el diputado Orlando Blanco ha evidenciado que no mide lo que debería de medir, porque venimos con metros, entonces no hay claridad, luego se enojan cuando uno pregunta y pues uno no viene a preguntar porque uno no tenga nada que hacer. Aquí la intención es clarificar los recursos, que haya transparencia en la ejecución de los recursos. Eso es lo que se pretende aquí. Enhorabuena que lo inauguran hoy. Qué bueno porque si de esa manera se reactiva la economía, tanto en el centro comercial como con los vecinos, ya hoy iniciaron clases, enhorabuena que ya no va a haber ese tráfico, ese empudo. Enhorabuena, pero queremos saber cuánto gastaron vos. Es que lo están ocultando. Mira aquí hubo maquinaria pagada por el Ministerio de Comunicaciones a través de Covial y a través de Caminos. Lo que pasa es que como es un tramo que es municipal, no puede aparecer y entonces lo han escondido. Entonces a empresas que tienen contratadas para otros tramos las trajeron a trabajar acá, pero eso está ahí y se va a de velar tarde o temprano. Son más de 65 millones lo que nos está costando. Solo la municipalidad está diciendo que son 65 millones, babusadas son más. Pero miren esta capa. Todos lo hicieron a través del fideicomiso. Que ya sabemos que los fideicomisos son esos bolsones opacos que todavía existe en las municipalidades. Allá delante, el hoyo de aquel nos costó 34 millones de quetzales. ¿Dónde está el hoyo de aquel? Desarrollo vial en el gobierno de Guatemala. Miren. Bueno, esta empresa se va a dar. Esa es la municipalidad. Miren. Ellos dicen que solo dinero de la municipalidad hay acá. Esto es de Covial. ¿Qué es lo que hicieron? Trajeron otras empresas para que no aparezca que es solo de la municipalidad. Mentiroso es el alcalde. Aquí dice. Allá fueron 34 millones de quetzales. 25 de la muni acá. Más de 35 millones de quetzales. Que a través del Ministerio de Comunicaciones. Sobre todo de Covial. Se hicieron a pagar. Estamos hablando de 100 millones de quetzales, señores. La irresponsabilidad del alcalde Javier Ramajo. Y más podido aún es que no que entregan cuentas. Le pregunté a ustedes. Lo vieron. ¿Desde cuándo está trabajando usted aquí? Desde el día cero. No se acuerda de las empresas. Yo me imaginé que eran 2, 3 kilómetros. 75 millones según tus datos. En menos de un kilómetro. Es que no puede ser. ¿A cómo salió el metro aquí de trabajo? Es que además son unos pícaros. Aprovechan la necesidad. Aprovechan la tragedia. La emergencia. Y ante electoral. Para hacer negocio. Claro, evidentemente. 65 millones de quetzales nos está costando en este tramo. A la muni solo 25, ojo. Pero aquí está. Esto no lo están echando cuenta. Levanta ahí. Esto es de Covial. 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 Y lo están ocultando para que no sepamos. Aquí Covial metió las manos. Eso es ilegal. Esto es tramo municipal. Pero fueron más de 35 millones de quetzales los que metió Covial acá. Entonces, ¿a quién se quiere va a bucear el dinero? ¿A quién se quiere va a bucear el alcalde? 25 millones de la municipalidad. 35 millones del Ministerio de Comunicaciones. Entonces, ¿en qué estamos hablando? Lamentable realmente esto. No hay claridad en la ejecución de los recursos. No se acuerdan de las empresas. Y pues, al final de cuentas, son sus impuestos. Es dinero suyo. Es dinero que no... Que están sobrevalorando. No, 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 no. Igual, claro. Bueno. Entonces, este... Es mejor si no se defiende. Es porque luego más se embarran. ¿Verdad? Porque luego... Soy piloto, no. Trabajo por otra empresa, pero... La cuestión es aquí es... No hay claridad con el gasto. No hay claridad con el gasto. Ojalá, efectivamente, lo entreguen hoy. Ojalá. Efectivamente, lo entreguen hoy por la gente. O sea, para hablarle a la gente que nos sigue. El día de hoy, 20 de febrero, nos hacemos presentes acá a Vianueva. Esta es la calzada principal donde en septiembre hubo una tragedia. Murieron dos personas. Dos personas más salieron heridas. Allá a 150 metros está el otro hundimiento que se dio en el tema de la carretera. Ellos prometieron que esto lo iban a entregar en octubre. Luego dijeron que en diciembre. Y ahora, hasta en febrero, parece que lo van a entregar hoy o mañana. Ya casi está terminado. El asfalto que están regando tiene diferentes capas. Hemos dado seguimiento a este tema. Hemos dado seguimiento a este tema. Pero un tema importante acá es... ¿Cuánto costó esto? ¿Saben cuál es el problema? ¿Qué será? Que no solo fue una tragedia humana. ¿Verdad? Fue económica para mucha gente acá. Pero además, los señores de la municipalidad aprovecharon para hacer negocio. 34 millones le costó al Estado el hundimiento en la carretera. Y aquí está costando alrededor de 65 millones de quetzalos. ¿Más costó nada? Fueron 25 millones a través del fideicomiso municipal. Que lo meten en el fideicomiso porque ahí es una caja oscura en la que nadie sabe qué es lo que sucede. Y más de 35 millones en aportes que dio Covial y que dio el Ministerio de Comunicaciones. Que no están registrados, lo cual es ilegal. Ustedes pueden ver que incluso hay camiones de Covial trabajando acá. Cuando ellos dicen que es un recurso municipal en teoría mil. Vea por favor, aquí está la obra. Vea usted el desbalance que hay. Allá se mira que está más pachito, aquí está más grueso. Ojalá que quede bien esta obra porque al final de cuentas fue una millonada. Lo que se gastó en esto. Le hemos dado seguimiento desde el día cero, como lo dice el ingeniero. Y pues, ojalá que quede bien. Por eso, porque debemos dejar toda la área. Bueno, entonces, ojalá la entreguimos hoy. Vamos a seguir viendo y viniendo a medir el grueso del asfalto. Y pues, ¿qué le digo? Otro fraude. Otro pistal tirado a la base. Están cobrando por una capa de 12 centímetros. Y hay tramos en los que tiene 3 centímetros, otros tienen 5. A veces que te van a echar otra. Vendremos después a ver qué es lo que van a hacer. ¿Irán a echar la otra vos? Irán, no hay ni siquiera ingeniero de parte de la empresa. Que además está subcontratada. Que es ilegal. Y si lo dijo delante del ingeniero. A ver qué va a decir. Es ilegal. No pueden haber para ver qué decías. Vos le adjudicas a una empresa para que la empresa se haga cargo. La empresa tiene prohibición por el contrato de hacer subcontrataciones. Y es lo que nos dijeron aquí. Y aquí nos dijeron que los que están aquí están subcontratados. Lamentable. Lamentable. Pues ahí estamos entregándole cuentas a usted. Fiscalizando para usted. Desde que pasó esto. Estamos dándole seguimiento. Y pues la intención es que usted se entere en que están utilizando sus impuestos. Y si nosotros no hubiera avanzado esto. Porque nosotros veníamos y el otro día salía él. Sí. ¿Verdad? Que bueno. Ojalá. Miren. Si eso se necesita para que los alcaldes se pongan a trabajar. Y tocará que andar de arriba abajo. Pero Ciudadanos Villanoano. Esta fue una tragedia. Que perdieron vida. Estamos a menos de 125 días del proceso electoral. Usted decida qué persona es la que quiere que dirija bien los destinos de su municipio. Y no como sucede en la actual administración. Que es un desastre. Es una mamarracha. Que esté bien. Cuídense mucho. Y pues pendiente de lo que vamos a estar informando. Y le vamos a dar seguimiento de si vienen a echar o no la otra capa de asfalto. Que esté bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La opinión que han lanzado los invitados de...